¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piel Que corona el ventisquero Hay que recoger callados Los atalos de los silencios Y cortar por las orillas De los lagos cumbreños Mi padre anduvo a subir Por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupa La maldición del arriero Llevó mi viejo esa noche A robar ganado ajeno Junto al brazo del atacado Le preguntaron a golpes Y él respondió con silencio Los guardias cordilleras Clavaron su cruz al viento Los ángeles de Santa Fe Fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrer Mi madre escondió la cara Cuando el mar Vio del cerro Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sol Llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del buen Arriba en la cordillera No nos vio cruzar ni el viento Con qué orgullo breguía ruido Si ahora llegara saberlo Pero el viento no más sabe Donde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos balas en el pecho Y dos balas el viento La movilidad Gracias.